Hace cientos de años la Tierra vio surgir a seres misteriosos y que jamás serían vistos de nuevo. Estas criaturas siniestras esconden un origen divino muy oscuro, condenando a muchos con su existencia. Muy relacionados con el origen de todos los males y para muchos otros los héroes terrenales, los nefilim. Una historia mística esconde el libro de Enoch acerca de los nefilim. En dichos relatos Enoch describe a detalle el origen de todos los males y pecados y de los terribles impíos corruptos de la Tierra. Enoch era muy famoso por interpretar los sueños y por tener visiones muy acertadas. Un día, Enoch habría tenido varias visiones en sus sueños, muchas de ellas profetizaban la venida del Hijo de Dios entre los humanos. Además, Enoch en un profundo sueño, tuvo la visión más reveladora de entre todas y se dirigió a su gente diciendo, No tendréis salvación, toda su vida será una maldición eterna, en donde su vida se acabará, pero la destrucción se multiplicará. Y para los justos habrá paz, tranquilidad, luz y alegría. Los justos serán quienes hereden la Tierra mientras que para ustedes los impíos habrá maldición. Los elegidos gozarán de sabiduría y no pecarán, serán sabios y humildes. Enoch aseguraba que Dios mediante sus sueños estaba en constante comunicación con él y que además a él encomendaba dar ciertos mensajes y órdenes provenientes del Altísimo para los profetas. La humanidad estaba poblando la Tierra y hombres y mujeres daban vida a través de un acto de amor, así se multiplicaban y traían a la Tierra a mujeres hermosas, mujeres tan puras y bonitas que eran denominadas el amor divino, ya que su belleza era tan despampanante. En la Tierra todo marchaba por buen camino, pues con los profetas dando a conocer las leyes divinas, la Tierra proveía y la naturaleza seguía su curso, proporcionando paz y alegría en las familias. En el cielo, Dios habría dispuesto que la Tierra sea monitoreada constantemente, Dios pedía que controlen y vigilen los actos humanos ya que él era el Creador, por ende, se debía cumplir con la ley divina. Los vigilantes eran ángeles que se dedicaban a dar seguimiento a los actos de los hombres desde los cielos y concurrentemente descendían de lo alto para entregar mensajes del Creador hacia los mortales habitantes de la Tierra y de igual forma eran quienes entregaban toda la información de la humanidad a Dios en su trono celestial. Así los ángeles observaban todo el tiempo a los hombres, y de pronto, muy ansiosos, miraban y miraban, los vigilantes a las hermosas hijas de los hombres, las observaban con deseo y lujuria, sin duda los vigilantes tenían sentimientos profundos por las hermosas mujeres de la Tierra. Claramente los sentimientos que los observadores celestiales poseían en ese momento estaban totalmente castigadas por la ley divina, sin embargo el deseo era tan grande que un día aquellos seres celestiales pactaron descender a la Tierra y hacerse de las doncellas. Entre murmullos se decían entre ellos, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres. Muchos otros en cambio decían, engendremos hijos con las bonitas mujeres de la Tierra. Chemiasa, líder de los ángeles vigilantes, propone hacer una promesa y convence a todos de cometer el pecado castigado por Dios. Chemiasa les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero los demás ángeles se mostraron muy emocionados por tal propuesta, y entonces respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder. En la cima del monte Hermón, bajo anatema juraron cumplir con su cometido, se comprometieron juntos y así descendieron. La obscenidad los había cegado, y entre todos aceptaron descender a la Tierra. Junto con Chemiasa, bajaron a la Tierra 200 ángeles vigilantes en total, aquellos 200 seres celestiales se habían organizado en grupos, y cada uno ahora tenía su propio líder. Rápidamente se dirigieron y enfocaron en la búsqueda de mujeres, pues su principal objetivo era fornicar a las mujeres de la Tierra, y tener descendencia tal como los hombres. Y así lo hicieron. Todos los ángeles vigilantes habían conseguido a hermosas mujeres, y con gusto, halagadas las doncellas de la Tierra, aceptaron unirse a los seres divinos. Muchos decidieron hacer de aquellas magníficas y esbeltas mujeres sus esposas, los ángeles ahora eran los protagonistas de un gran pecado que los condenaría para toda la eternidad. Sin saberlo, su lascivia no permitía que continuasen con el ardo trabajo que les ordenó Dios. Así pasaron largas temporadas con las que ahora eran sus mujeres, y les enseñaron muchos secretos oscuros de los cielos, y sobre todo se empeñaron en enseñarles la brujería y hechicería. Las mujeres gracias a los ángeles habían aprendido más allá de lo que podían imaginar, pues ahora podían obtener lo que quisiesen por el pequeño poder divino que les habían entregado los ángeles. Con ellos, las hijas de los hombres eran más poderosas, pues aprendieron acerca de las plantas, del corte de las raíces, de magia, de brujería y las artes oscuras. A pesar de ser considerado como un gran pecado, los ángeles continuaron aleccionando a sus mujeres. Con el tiempo, los ángeles habían logrado su cometido, pues sus mujeres ahora estaban esperando hijos, y pronto verían nacer a sus descendientes sin saber lo que les depararía después. Las fuertes mujeres dieron a luz a criaturas un tanto extrañas, de un tamaño fuera de lo común. Aún así, fueron criados en la tierra, y toda su niñez causaron pequeños daños, ya que sus necesidades eran tan grandes que sus madres no abastecían, por ende salían a buscar su alimento, causando mucho temor en las personas que los veían, pero hasta ese entonces sus actos eran tolerables para los humanos. Pasaban los años, y crecieron tanto que se convirtieron en unos seres gigantes de 6 metros de altura, y su voracidad era incontrolable. Salían en busca de alimento, y los hombres no lograban saciar su hambre, los gigantes devoraban todo el esfuerzo hecho por los hombres, y cada día se acababan el trabajo de la gente, estos horrendos seres colosales. Un día que se dirigían al campo a saquear los alimentos, devoraron todas las bestias encontradas, dejando un par de ellas, lastimosamente la gente estaba sufriendo, pasaban hambre ya que sabían que los gigantes eran seres muy poderosos y no podían derrotarlos. La única salida para la humanidad era suplicar a Dios, suplicar por ayuda y salvación al Creador. Pedían a gritos que sus plegarias sean escuchadas, pero desgraciadamente los vigilantes no llevaban el mensaje a Dios, ya que todo aquello era producto del terrible pecado que habían cometido, además, ahora tenían hijos y no querían lastimarlos, a pesar de que sus hijos ya habían cobrado muchas vidas en la tierra. Los gigantes invadían cada vez más, la gente no tenía alimento, ni animales que abasteciesen a los colosales gigantes, y esta vez el plato de saciedad para éstos serían los propios hombres. Los gigantes también llamados nefilim, cuyo término se asocia a éstos debido a que sería traducido como los que hacen caer o los caídos. Los nefilim empezaron a devorar a los hombres y a beber su sangre, cada día su voracidad causaba tanta destrucción y derramamiento de sangre, que los gritos de dolor y sufrimiento de los hombres traspasaban las puertas del paraíso, sus lamentos se escuchaban hasta lo más alto de los cielos. Devoraron todas las bestias de la tierra, capturaron todos los peces del mar y arrasaron con todas las aves del cielo. ¿De quién es la culpa de nuestros lamentos? preguntaban los hombres en la tierra y muchos respondían, este es un castigo divino a causa de los impíos, los hostiles y los incrédulos de fe, son los culpables de que nuestro Dios nos haya castigado. Los vigilantes estaban felices con sus hijos y con sus mujeres, continuaron enseñando lo prohibido a los hombres. Azazel, líder de un grupo de vigilantes, enseñaba en la tierra a fabricar espadas de hierro, les enseñó a fabricar escudos, además les enseñó a conseguir y manejar los más preciosos metales, como el oro y la plata, con los cuales hacían adornos y demás brazaletes considerados impuros. A las mujeres les enseñaba a cuidar su imagen, les enseñó a maquillarse los ojos, les ofreció joyas y tinturas para embellecer sus figuras femeninas, convirtiéndolas en mujeres caprichosas y llenas de vanidad. Y así de a poco, los ángeles impuros empezaron a enseñar sus dones y conocimientos a la humanidad. Chemiasa por su parte enseñó a los hombres a cortar las raíces para realizar encantamientos, mientras que Hermoni enseñaba a romper hechizos, brujería y encantamientos. Barakel enseñó a interpretar las señales de los rayos y Sequel enseñaba a interpretar los signos de los relámpagos. Cocabel, en cambio, enseñaba a deducir los presagios de las estrellas y Artakoff enseñó las señales que daba la tierra. Por otra parte, Chanciel enseñaba a entender los presagios por medio del sol, mientras que Sariel enseñó los presagios que emanaba la luna. Los ángeles habían revelado a sus mujeres e hijos todos los secretos divinos que les estaban prohibidos y poco a poco todo este conocimiento llenó de maldad a los hombres y mujeres que se les unían. Pues todo el conocimiento recibido por parte de los ángeles lo utilizaban para practicar el mal. Cada vez se incrementaban los impíos y pecadores a causa de la gran falta que los vigilantes cometieron. Los lamentos y gritos de los hombres aniquilados eran más fuertes y al fin alcanzaron los oídos de los arcángeles, quienes apresurados y muy preocupados se acercaron para mirar cuál era el origen de tan horrendos quejidos. Entonces Miguel, Gabriel, Sariel y Rafael, incrédulos y sorprendidos al ver tanta sangre derramada por la humanidad, la tierra estaba llena de violencia, vanidad y corrupción y además de ello estaba invadida por los gigantes, hijos de los ángeles, que destruían cruelmente la magna creación de Dios. Los piadosos arcángeles se dirigieron hacia el trono del Creador para dar a conocer la terrible noticia que estaba llena de desgracias, pues los hijos de la tierra estaban sufriendo y muriendo injustamente. Además la maldad se estaba apoderando de los corazones humanos gracias a las enseñanzas oscuras de los ángeles. Inmediatamente los ángeles habrían ido con el mensaje de tan sangriento suceso en la tierra y dijeron, eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder sobre todas las cosas, todo es descubierto en toda su desnudez ante ti, tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Azazel y cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Muy indignados los arcángeles empezaron a nombrar a cada ángel traidor y los pecados cometidos por éstos. También dijeron, lo que ha enseñado a los humanos Chemiasa, no tiene perdón, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros, has sido el líder de los pecadores. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos descubriéndoles todo pecado. Gabriel finalizó diciendo, estas mujeres han parido en el mundo terribles gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia, las almas de los humanos se lamentan y sus quejidos no cesarán hasta que se haga justicia en la tierra. El Altísimo, al escuchar semejantes faltas y pecados que asaltaban la ley divina, envió al arcángel Gabriel junto con otros tres emisarios para aplacar el dolor de las almas terrenales y salvar a la humanidad de la maldad. Dios le dijo al arcángel Gabriel, proceded contra los bastardos y réprobos, haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Asimismo Dios llamó a Sariel para encomendarle un mensaje para Noé, Dios le dijo, ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revelale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer, un gran diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella, perecerá. Además, le ordenó a Sariel enseñar todo lo que Noé debía hacer para salvar su alma del gran castigo divino. Y terminó diciendo, que encuentre la salvación, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. A Rafael en cambio le dijo, encadena a Azazel de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en duda él y arrójalo en él, bota sobre él, piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. A Rafael también le dijo, después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan, debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado sus hijos. Hasta Chemiasa y los demás ángeles cómplices en cambio llegaría un mensaje directo por medio de Miguel. El arcángel les dijo, por haber pecado, por haberse contaminado con la impureza de las mujeres y además haber engendrado hijos gigantes con ellas, serán castigados y sus hijos morirán. Además los arcángeles habían recibido la orden de encadenar a los vigilantes, autores del caos en la tierra, debían encadenarlos de pies y manos por las 70 generaciones siguientes en los valles de la tierra. Por otra parte, Enoch había desaparecido de la faz de la tierra, ningún ser humano daba indicios de su paradero, pues había sido llevado por el mismísimo Dios a lo alto, en donde debían permanecer los vigilantes y se encontraba con todos los santos, realizando y aprendiendo de sus acciones. Dios se dirigió a Enoch, diciendo que debía llevar también el mensaje hacia los vigilantes impuros, y le dijo, ve a los vigilantes del cielo y diles que no habrá misericordia con ellos, que el gozo que tuvieron jamás lo sentirán de nuevo y que sus hijos perecerán. Enoch acudió rápidamente a cumplir lo encomendado por Dios y llegó hasta Azazel y le dijo, No habrá paz para ti, contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. No habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos, perecerán. Todos los vigilantes habían escuchado el cruel mensaje enviado por Dios, todos estaban temblando, tenían miedo y arrepentimiento, pero no le servía de nada. Y desde aquel día, jamás pudieron alzar su mirada hacia el cielo y mucho menos hablar directamente con Dios. Los vigilantes condenados pidieron y suplicaron a Enoch que intercediera por ellos ante el Creador. Enoch, ante los lamentos de arrepentimiento, escribió todas las súplicas de los vigilantes para llevar el mensaje a Dios. Enoch se dirigió a las aguas de Dan, que estaban al sur del monte Hermonín. Se sentó y leyendo el libro, un sueño profundo lo atrapó. En sus sueños una visión muy intrigante marcó su cabeza, en la visión claramente veía las puertas del paraíso y escuchó una mística voz que le dijo, reprende a los hijos del cielo. Dios le habría dicho a Enoch, la morada de los espíritus del cielo, es el cielo, y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Así también en la visión que tuvo, el Creador le habría dicho, y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos aunque no comen, tienen hambre y sed, y sobre todo causan terribles daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Entre lamentos, los ángeles, entendieron que no tendrían salvación, y que los nefilim, sus hijos, serán condenados y castigados en la tierra, y que dicho castigo estaba muy cerca. Después de aquel fatídico día en que se les fue revelado su destino, varios nefilim empezaron a tener sueños enigmáticos y místicos. El primero en tener la visión de un gran diluvio venidero que terminaría con esta colosal raza fue el hijo de Baraquel. De tanto temor los nefilim buscaron respuestas, buscaron interpretar los sueños apocalípticos que estaban teniendo, buscaron a Enoch. Lastimosamente Enoch fue llevado por Dios y ya no pertenecía a la tierra, sino que ya estaba al lado de los vigilantes del cielo. Los 200 ángeles vigilantes impuros ahora estaban condenados y prisioneros en la tierra por toda la eternidad, convirtiéndose en los ángeles caídos. Y para sus hijos, en cambio, un terrible y doloroso suplicio estaría por llegar. El diluvio llegaría hasta la tierra, terminando con la vida de los terribles gigantes y también de todos los pecadores, impíos y corruptos que no siguieron las leyes impuestas por Dios. El gran diluvio divino terminó con la gran mayoría de la descendencia de los impíos, sin embargo, los relatos postiluvianos aún describen a seres gigantes en la tierra, sembrando la semilla de la maldad. Aunque en varios escritos la historia es aún incierta, los nefilín para Dios fueron seres híbridos producto de la lujuria y de la desobediencia, los seres que promulgaron el mal en la tierra hace miles de años. Sin embargo, han sido mencionados en varios libros como personajes de renombre, incluso se dice que los héroes de la mitología griega como Heracles, Teseo, Perseo y demás héroes serían pertenecientes a esta raza de gigantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!